Bueno, pues aquí los encontramos ya como siempre en las caminatas porque porque es saludable para el cuerpo caminar bastante y también que así les mostramos la naturaleza y a los amigos suscriptores para que vean los paisajes que se ven aquí en estos lugares. Miren que bonito se mira en las montañas. Si así es, vamos a ver allí si se alcanza en la vida. Miren como se ve solo de eso, que paisaje más hermoso, que remozura, miren el cielo que bonito, azulito. Lo que pasa es que como anda feliz y como aquel día a ustedes les puso bien. Que por nada, enojada, pues entonces hay que caminar muchachos a donde dijiste que íbamos a ir a ver, íbamos a ir a una tienda a ver si hayamos jugos. No, vamos pues, pero primeramente dale la numería. Así es. Así es. A mi se me había olvidado. A mi se me había olvidado. A un nuevo video más, espero que se lo pasen súper y que se diviertan, que se diviertan al mil al mil y que se le vaya todo el extraño. Como el extraño. Pues sean bienvenidos a otro nuevo video, esperando que les guste y que tengan un feliz día. Así es Andrea. Pues esta Andrea, espero que nos queda bien calladita, pues. De que usted Andrea, que le pasa, pues porque nos queda tan callado. Es que esta mujer que ella dice de que... Miren, cuando me quedo callada es porque ya saben por qué. ¡Ah! ¡Una gallina! ¡Sócala! ¡Una polla esta! ¡Quité, Laura! No me acerques más a Esteban. ¡Venla! ¡No! No es que lo que pasa es que no salía completa. Pero yo no le dije. ¡Tara! ¡No! ¡Vaya! Pues allá agradecerle a los amigos suscriptores que nos acompañan aquí. No están aquí presentes, pero nos están viendo. Así que... No, aquí con nosotros, pues. Pues sí, nos están viendo. Y agradecerles ahí por el apoyo, que con una vista que nos den es un gran apoyo. Decirles que no se pierden un video. ¡Ni un video! ¡Ni un video! ¡Ni un video! Pues darle la bienvenida a todos nuestros amigos, pues. Esperando que se la pasen súper súper bien con nosotros. Pues que nos acompañen. Que vamos a hacer este hermoso día. Y pues que sean muy bienvenidos a todos los que nos van a estar viendo. A los que se acaban de suscribir. Este... Y... Este... Dejen su lindo y hermoso comentario. Pues que le ha gustado que... Nosotros solo muchachos hemos gustado. Solo psicote. Sí. Y... 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 Que bonito. Exacto. Bien hermoso. Pues nosotros como tenemos, como dijo Ingrid, tenemos la oportunidad de andar caminando aquí en el... En el campo y todo. Pues hay personas que viven en las ciudades que... Yo sé que desean en veces salir a caminar. Sí. A respirar aire fresco, aire puro de los árboles. Porque... Porque en veces en las ciudades solo se respira como olor a humo de carro. A la gasolina. Ajá. Sí, pero aquí es bien bonito. Pues... A mí me ha encantado venir aquí. Porque... Uno puede andar caminando en varios lugares. Y se haya frutas. Ajá. Te encuentras frutas también. Este bolsón sí me gusta el color. Pues... Pero lastimosamente... Hoy hemos... Hoy estos días hemos fracasado porque todavía no hay. Sí. Todavía no hay frutas. Todavía no hay. Ay, Dios mío. 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 Las fracas ya son frutas o vegetales. 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 No, porque no... Frutas o verduras quería decir. Verduras o vegetales. Sí, vegetales. Vegetales. No, pero las verduras creo que son diferentes a los vegetales o no. Vienen a verduras. No. A ver. Es que lo mismo es. Será. Bueno, entonces hay ya los amigos suscriptores que sepan bastante de esas cosas. Porque nosotros no... Nosotros no sabemos. Roberto, Roberto creo que... ¿Los qué? ¿Los ches? Sí, el amigo Roberto, Roberto creo que es ches. Saludito ahí también para un amigo que me dice que es ches que me escribe... Ay, mire, Eri se dijo bien la palabra. ¿Cómo? Chef. 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 Chef Chef. Chef Chef. Bueno, entonces ahí un saludito para mi amigo Carlos Que me ha dicho, me ha contado él que es cocinero Trabaja en un restaurante Pues entonces allí le vamos a decir al amigo que se comunique Allí por medio de los comentarios Y que diga que si las verduras son lo mismo que los vegetales Porque yo creo que nadie sabe No sabemos, bueno yo no sé Pero yo no acuerdo quién fue que lo dije Que dijo que no, pero no sé la verdad Es que parece que los rábanos, los montes, como quien dice el apio Son vegetales Es que la palabra vegetal viene como que vegetación Pero vegetación es todo lo Ajá Es que es un derivado de vegetación Mira mucha, yo creo que no vamos a llegar a nada Sí, no vamos a llegar a nada Pero está interesante la plástica Pues entonces hay que seguir caminando Pues entonces allí le vamos a decir a los amigos suscriptores Que sepan bastante de eso Que dejen su comentario allí Y que nos aclaren bien Porque nosotros no sabemos No sabemos nada Tal vez sí, pero ¿qué veces uno sabe aquí? Ajá Es que como aquí andamos solos, bichadas Pues nosotros no sabemos A uno a uno Y por ser bichadas tendríamos que saber Supuestamente porque tal vez tenemos un poquito de más estudios A primer grado le enseñan esto Ajá Pero no va a tener más adentro Yo no salió a primer grado, ni me acuerdo Que le pregunte así a... A que ya sabía... A Esteban, si Esteban se ha graduado de noveno grado No, pero es que noveno grado solo te enseñan matemáticas Te enseñan ciencias, pero acá solo son experimentos Por eso, pero... Sociales, solo de geografía, del planeta, tierra Por eso, pero pasaste por los otros grados De ver, de lenguajes, de escribir La Andrea, nada de saber De qué? De inglés ¿De qué? Dile Andrea, ni sabe De qué estamos Sí, yo me ingles La Andrea, la Andrea lo único que se acuerda es de Juan Sí, es que este muchacho yo creo ¿De qué quieres? Que yo estoy profundamente enamorado Loca, como quien dice Loca enamorada Como quien dice loca Locamente enamorado Que no tiene otra cosa en el pensamiento Que no sea el nombre de esa persona No, a veces es que miro una cosa Y me recuerda a él siempre No, a veces es que cuando me hablo A mí me fui inglés Este, este Juan me dice A veces que andamos así No, al ratito confunde Ahí cuida ahí está Andrea Sí, tiene que tener cuidado Sí, pero Andrea Usted está loca enamorada Loca enamorada Locamente enamorada Pero es correspondida Que si ya siente que Juan Ya la trata mejor O... Sí, ya miro la diferencia Ya como que hay un trato diferente Y todo eso Pues como pueden ver Amigos escritores Ven por qué tanto nos gusta salir a caminar Pues es por esta hermosura de paisajes De donde andamos caminando Pues como se ve el cielo de azulito Mira Mira Pues Andrea nos cuenta Que dice que está locamente enamorada de Juan Esta mujer destila amor por Juan Ella su mundo es Juan Se escurre Cualquier cosa por Juan Juan Y que Juan Y que Juan Y que Juan Ella dice que haría cualquier cosa por Juan Cualquier cosa por Juan Ay Dios mío ¿Qué le pasa a Andrea? Fue capaz de todo Dice Andrea Capaz de todo Oiga Laura Oiga Laura Lo que Andrea Dice que ella es capaz de todo Por su hermano Ay qué lindo Ella la ha subida por él Sí Porque aunque mi hermano es algo que hay que estar haciendo el rogadito Pero yo sé que sí hay algo entre él que sí Yo sé que sí hace el rogadito Pero a la finición va No va a ver Va a ver que no No hombre Si tal vez ahorita Vamos a buscar Cangrejos Cangrejos ¿Dónde hay cangrejos? Claro No este Camarones y hija quebrada Hay camarones y hija quebrada Ni agua tiene Ni agua Y eso que tiene ¿Y qué es? Agua ¿Y por qué haces que no tiene agua? No Es que hay parte que está seca Es que es muchachito Ay mi Ay señor Bueno A la Laurita ya le está quitando Se le está quitando esa palabra Dígale Laura Ay señor Ay señor No pero Pero también Ay señor Por un rato Ya perdió ya el toque También Ay mi niño Le salía bien bonito Gracioso Ay mi niño Es que la verdad Antes ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Ingrid? Como dice Nada Como dice Andrea Que hace todo por Juan Ella le va a venir A dar los camarones Camarones Bah pues Andrea Ahorita quiero ver Que se tiene de panza En esa cosa Ya que estuviera rota Estamos viendo Este Si tiene Pero no se mira No se ve Pues como Como lo hemos podido fijar Esta Andrea Es una Experta nadadora Es buena para nadar No es buena para nadar Es como ¿Quién me enseñó? La laburita Es como yo verdad Que yo soy buena Ay ya pues como Quien le enseñó Ay Como que ¿Qué pasó? Como yo Que yo soy buena Nadadora Ah lo que pasa Es que nadie le enseñó No le ha enseñado A alguien que pueda Pero entre poco Va a decir ¿Quién me enseñó? Él Yo Con gracia lo dije Pues yo no veo nada Laura Usted Usted mentira Lo ha estado dando Sí Cuando a veces Vienen a pescar Cuando Pero Ay Hay majo de invierno Me llamaron a Juan Dije yo Pues sí Y como ahora ya es navidad Es mucha Ajá Y no ya es navidad Ya es navidad De veras hay unos pocos días Para tener ya Un nuevo año A ver 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 Que va a preparar Usted De allí De comida Para la cena Navideña Cena Navideña Pues sí Prácticamente cena Sí No pero como ya va a estar Sí Ay Qué teteo Cena Para el nuevo año Digamos No Yo estoy hablando De navidad No Usted diga Si va a ser Panamelleno Ay mi niño Ay mi niño Dije Qué va a ser Qué va a ser Laura Algún Algún chumpe Como nosotros Gallina Dos gallina Gallina Horneada Horneada Ay sí Es rica Vaya Esa va a ser La Laurita Pues sí Qué va a ser Que se estaba Secreteando No es que me diga Que haya Si enfocarla Me dice acércatele más Porque así se ve guapo Pregúntele a ti Mi niño Sí No No le creo No le cree No me cree a mí No porque Eso rapito Lo ha dicho Y estuvo como una No es que Es que me estaba diciendo Que no le estás preguntando Vos medio Porque yo no tengo Pisto para comprarle Un chumpe No 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 son mentiras No me dijo eso Lo que pasa es que Sabe qué me dijo Sabe qué me dijo Mira ahí me está Diendo que me calles Le voy a contar Pero le cuento Te Me dijo que No le preguntara Porque él no quiere Que usted se ponga En gastos Porque él la va a invitar A que vaya a comer A la casa de él Dice Uy Va a estar entre familias A usted Y a su mamá, dice, a sus hermanos. A los cuñados, a la cuñada, a los suegros, al suegra, a la... ¿Al suegra? ¿A los suegros, dice? ¿Al suegra? ¿Quiere decir que a los suegros entonces no solo soy yo? ¿Cómo? Porque él dijo a los suegros y a las suegras. Yo creo que tiene solo una, un suegro y una suegra. ¡Oh! Es que escucha. Tengo la razón. Oiga, oiga, oiga. A los suegros porque van incluidos los dos. Porque no puedo decir al suegro y a la suegra, dos palabras. No, pero usted dijo a los suegros y a las suegras. O sea que me referí a Esteban, a los papás de... A los papás. Y a los papás de la Laura. Ajá. No. No, yo te lo he hecho. Ay, ya metió las patas. Bueno, mientras... Mientras tanto, Esteban y la Laura están enamorados. Pues a Andrea, a Andrea solamente le queda estar locamente enamorada por Juan Gabriel. Haría lo que fuera porque Juan esté con ella por el amor de Juan. Dice que haría lo que fuera. Pues entonces, ¿está bueno, Andrea? Pues si usted... Ay, ya me voy a caer. Bueno, pues si usted está locamente enamorada por Juan, pues ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros no podemos hacer nada. Es su decisión. Así es. Pues entonces allí los veremos en el próximo video. ¡Próximo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!